Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de la alarma en tu celular Samsung, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Aquí no, perdón, vamos a entrar aquí en el reloj donde hemos configurado la alarma, vale, perdona. Entonces aquí, si te sale por aquí, iremos hacia la izquierda, hasta alarma, le pinchamos a la alarma que queremos cambiar el tono de la alarma y poner, por ejemplo, yo que sé, una canción. Le damos aquí en sonido de alarma, le damos en melodía o tono de alarma, puedes elegir cualquiera de estos tonos y también venir aquí arriba en la derecha, le damos un clic a la señal de más. Seleccionas la canción que quieres poner como tono de la alarma, le damos aquí en hecho en la parte derecha de arriba, la canción quedará seleccionada. Retrocedemos hacia atrás y quedará guardada como tono. Retrocedemos, le damos en guardar, la alarma se va a activar, si quieres desactívala y cuando quieras que suene, la activas, ok? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.